Muchas gracias, señor presidente. El Partido Socialista hace aguas. Su gestión está siendo absolutamente desastrosa. Eso lo avalan los números, que ahora les expondré. Pero es que incluso sus votantes lo han visto. Y por eso han cosechado ustedes los peores resultados de la historia del Partido Socialista. Y eso no es más que la consecuencia lógica de su nefasta gestión de una situación, es cierto, muy complicada, pero su nefasta gestión que está hundiendo a España y hundiendo a los españoles. Porque su partido vive y pretende vivir, pero eso tiene las patas muy cortas, del marketing, de la publicidad y de la promoción. Porque, ¿se acuerdan ustedes del aplauso a Pedro Sánchez allá por julio de 2020, cuando los ministros recibieron al presidente Sánchez grandes aplausos, le hicieron allí un paseíllo en la Moncloa? Pues bien, el presidente del Gobierno había presentado ante la Comisión Europea un plan estratégico de recuperación para España, que la Comisión Europea había aprobado, dado el OK, y eso suponía que España podía continuar accediendo a los presupuestos generales de la Unión Europea, que están formados por el marco plurianual, del cual dependen los fondos de cohesión, que es a lo que se refiere la iniciativa en la que ahora debatimos en concreto, y a su vez esos fondos Next Generation que la Unión Europea acababa de aprobar en aquel momento, que está compuesto, por un lado, por el fondo React European Union, que se refiere sobre todo para la compra de vacunas, y por otro lado, el mecanismo de recuperación y resiliencia. Este nombre es importante. En ese momento, Pedro Sánchez había logrado que la Unión Europea le diese luz verde al que era su plan, y se le recibe con grandes aplausos. Este plan suponía que España iba a recibir, en teoría, 72.000 millones de euros. Transcurridos dos años y medio, dos años desde entonces, España ha recibido apenas un 6% de aquellos 72.000 millones. Es decir, prácticamente hemos recibido solo 4.320 millones. Estas cifras son importantes y ahora les diré el porqué. Y es importante porque la AIREF, un organismo supuestamente independiente, no lo digo yo, lo dice la AIREF, nos asegura que estos fondos Next Generation han tenido durante el año 2021 un impacto nulo en el PIB de España. Nulo. Y en el año 2022 aún no hemos recibido ni un solo euro de estos fondos. Ni uno. Por lo tanto, el impacto en PIB es también absolutamente nulo. En cuanto a los fondos de cohesión, no han ustedes movido los mecanismos administrativos para recibir precisamente esos fondos de cohesión. Y eso es de lo que trata esta iniciativa, que ustedes no han llevado a cabo las actuaciones, las diligencias mínimas administrativas que debían ustedes llevar a cabo para recibir esa otra pata, los fondos de cohesión. Y esto, volvemos al tema, ¿por qué es importante? De ahí depende el famoso mecanismo de recuperación y resiliencia. Y en el año 2021 solo se ejecutó un 45% de este mecanismo. Y para este año está previsto hasta ahora, año 2022, que solo se reciba un 5,7% de los fondos previstos. Señores del Partido Socialista, su gestión está siendo absolutamente desastrosa. Porque, si volvemos a recapitular, España ha recibido apenas 4.320 millones de los que ustedes nos habían prometido y, sin embargo, hemos abonado en cuotas a la Unión Europea, las cuotas de pertenencia al Club, para que entiendan los españoles, los 15.916.000 millones correspondientes al año 2021 y un 28% de los 18.000 millones correspondientes al año 2022. En total, 34.000 millones que ya hemos abonado y, por contra, solo hemos recibido 4.300 millones. Y esto es a lo que me refiero. El gran aplauso de Pedro Sánchez ha provocado un agujero económico en España de en torno a 30.000 millones de euros. Y, mientras tanto, el déficit que en el año 2018 estaba en un 2%, este año está en un 7%. La deuda que en el año 2018, cuando ustedes entraron al Gobierno, estaba en un 100%, ahora está en un 120%. El PIB ha caído en torno a un 10%. La inflación, que estaba en el menos 1%, ahora está en el 8,7%. La electricidad que en el año 2018 valía 57 euros el megavatio hora, ahora vale 190 euros el megavatio hora. El gasoil, que costaba en torno a 1,2 euros, ahora vale en torno a 2. Y la deuda de cada español, que en el año 2018 estaba en 25.000 euros, ahora está en torno a los 32.000 euros, cada español, incluidos los bebés. Y esa es su gestión y eso es lo que justifica el desastre del Partido Socialista. Muchísimas gracias.